Ahora que lo estoy grabando ha dejado de ondear, quede bien. A ver que ondee un poquito. Menudo banderón. Un banderolo gigante. No sé qué tan grande será. Pero es enorme. Para hacerse una idea, mirar a la gente abajo. Y arriba. Ahora ya empieza a ondear un poco. Que bonito, eh. Claro. La tela tiene que ver como se ha dado aquí. Se ve muy chula. Aquí ondee más. Ala, qué guapo. Ahora sí está ondeando.